Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón Y hacerte confiar en mi, de darte mi vida y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Oh no, toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos, que todos se enteren que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto en peligro nuestro amor Disculpa mi confusión, estaba inseguro, comprendo tu decepción Por eso te pido que volvamos, sin censuras Viajemos la noche en un sueño y se funde el deseo Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Oh no, toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos, que todos se enteren que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Una vez más, volvamos a comenzar De nuevo Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás conmigo, quiero que volvamos Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Te amo, te extraño, quiero que estés a mi lado Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Amaneciendo en ti voy a estar con ansias por siempre Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Quiero tenerte, quiero tenerte siempre a mi lado Quiero tenerte, quiero tenerte siempre a mi lado y decirte que te amo Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Una vez más, volvamos a comenzar de nuevo, piénsalo Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Sé lo culpable que he sido yo, te pido me perdones, vuelve Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado No, no, no puedo vivir sin ti No, no, no puedo vivir sin ti, sin ti Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Sin todo mi amor por ti, tenemos nuestras ganas de vivir Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado Hoy quiero pedirte que volvamos, que se enteren que te amo